Yo hijo, tranquilo ya, tranquilo ya. Serena acaba de auxiliar a un anciano. Perfectamente. Ha llamado a nuestra base central de Serenazo del Tambo. Hemos auxiliado a un anciano que se estaba dirigiendo con su bicicleta, con la cual ha sido impactado por un auto station color blanco de servicio particular. Cosa que parece que no le ha aguantado los frenos y ha sido volado, ha volado el anciano. Se han prestado los primeros auxilios, trasladándole inmediatamente a la clínica Huacayo para que sea atendido con el médico. ¿Está consciente el anciano? El anciano se encuentra consciente con un poco de síntomas de que había ido al sol.